Buenas a todos, soy Negrandalfitún, hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy se viene la boda del año de World of Warcraft. Nadie se espera con quien me voy a casar, ni donde, he reunido a la Alianza y a la Horda en Bahía del Botín y allí vamos a hacer una especie de ceremonia y luego vamos a partirnos la cara. Supuestamente hemos quedado así, entonces espero que haya tratado de paz hasta que acabe la boda y luego ya pues que pase lo que tenga que pasar. Espero que os guste el vídeo y vamos allá. Me voy a vestir ya, me voy a vestir ya, me voy a vestir ya. No, me voy a vestir ya. No, no, no. Tío, que no se peguen, por favor. ¡Está Blackstar! ¡Está Blackstar! Vale, vale, me he visto, me he visto. Atentos. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Pero ¿dónde estás, tío? Tío, aquí, al lado del totem verde. Ponte tú al otro lado. Oh, pero eso no lo leen los Horda. Da igual, de igual, no pasa nada. Ellos saben que estamos en una boda. Ellos saben que estamos en una boda. ¡Qué buena, tío! ¿Vale? Muy buena esa, ¿eh? ¿Alguien ha traído los anillos? ¿No digáis? Muy bien, muy bien. Voy a llenar el hombro de contigo. Contigo, ¿aceptas a conmigo en la salud y en la enfermedad, en las arenas y en las vejez, mientras matas o curas, hasta que un Horda os separe? Oh, qué bonito es. ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Aceptase contigo! En la salud y en la enfermedad, en las arenas y en las vejez, mientras matas o curas, hasta que un Horda os separe. ¡Sí quiero! ¡Muente, eh! Mira, voy a hacer zoom. ¿Vale? ¡Siguimos, eh! El sitio es idílico, eh. Mira, está el Enrique, Blackstars, Vlad, Muglock. Que tenga que decir algo en contra de esta unión, que hable ahora o calle para siempre. ¡Uruk! ¡No! ¡Ha dicho Uruk! ¡No, no! ¡Eso no cuenta! ¡No, eso no cuenta! ¡Eso no cuenta! Eso está bien. ¡Rod! Por el poder que Blizzard y GPLP me han otorgado, yo os declaro marido y mujer, conmigo puede besar a la novia. ¡Sí! ¡Bésame! ¡Vas a besar, vas a besar! Esperad, aún no se ha acabado, ¿eh? ¡Sí! ¡Chicos! ¿Eh? Y ahora brindemos todos por la nueva pareja que Uruk nos ha dado esta noche, esta es especial. ¡Chicos! ¡Se viene! ¡Se viene! Atentos, ¿eh? Pongo barra 1, go, pvp. ¿Qué empieza a...? ¡Oh, no! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡He sobrevivido! ¡Qué bueno ha sido! ¡Qué cabrón! ¡El chamán! ¡Que nos la ha liado en mi propia boda! ¡No se ha tirado el confritte! ¡No puede ser! ¡Mira todo como tontos! Vale, ponemos ya todas las cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy full. Ya voy a muerte. ¡Qué bonito ha sido, eh! Sí. Estoy tan enamorado. ¡Qué cabrones, tío! ¡Ha sido buenísima! ¡Por nuestro honor! ¡Vamos! ¡La boda roja! ¡La boda roja! ¡Ya, ya vamos a esperar a todos. Sí, 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 sí. Nos esperamos aquí, nos esperamos aquí. Esperamos, esperamos. Tiene que bajar. ¡Agrupaos! ¡Agrupaos! ¡Agrupaos, equipo! ¡Viene Gozi! ¡Viene Gozi! ¡Estoy viendo a Gozi! ¡Eh, cadena! ¡Goziiii! 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 ¡Reventadlo! ¡Reventadlo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Venid, venid! ¡Venid, hordas! ¡Venid! ¿Qué estamos? ¿Fuera boda gay? ¡Fuera boda gay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me han captado, me han captado! ¡Oh, de poca! ¡Aquí hay uno, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, 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 voy. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Que me he puesto esta camisa para la boda gay! ¿Me han matado? ¡Un pícaro! ¡No, no, 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 no! ¡Uid, huid, huid, huid! ¡Corred! ¡Heidi, corred! ¡Qué hijo de puta! ¡Sobre lo que se ha tirado! ¡Es una boda! ¡Qué cabrón nos ha liado! ¡No, no, no! Yo me piro, me piro, me piro. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Piedra, fuera! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Piedra, piedra, piedra, piedra! ¡Pero bueno, hordas, os quiero! ¡Y alianza también! ¡Qué buena, tío! Nos apuntamos a VG, ¿eh? Vamos allá, al lío. Por lo menos nos reventamos la cabeza. Bueno, chicos, esa ha sido la boda. Quería grabarla, por favor. Tenía muchas ganas. Y nos la ha liado el chamán. Pero bueno, por lo menos ha salido... Ha salido como yo quería. Me he vestido de novia y me he casado. Ya oficialmente tengo mujer. Bueno, tengo marido y yo soy la mujer. Y ya está, espero que os haya gustado. Nos hemos pegado un poco y ahora vamos a ir a VG porque tenemos ganas de reventarnos la cabeza. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero a todos. Menos a la horda.